Respuesta deportiva, en el mundo hay mexicanos brillantes, exitosos, que han puesto en lo más alto nuestro querido México, Lorena Ochoa, que ella jugaba tenis antes de ser campeona mundial o de empezar. Cuenta la historia, eso fue en el Guadalajara Country Club. Sí, sí. Bueno, a mí desde muy chiquita me encanta el tenis hasta el día de hoy. Me sigue gustando mucho, lo practico por lo menos un mes de la semana. Desde chiquita jugaba alrededor de 6, 7, 8 años jugaba tenis en las tardes. Con mis amigas, en los chú. Y bueno, llegó un momento que mi papá me dijo, bueno, te tienes que dedicar a un solo deporte, escoge un solo deporte y bueno, me quedé con el golf. Pero es un deporte muy bonito y me encanta el tenis, claro. Oye, dime una cosa, ¿por qué escogiste el golf sobre el tenis? Bueno, a esa edad, más o menos a la edad de 8, 9 años, ya había tenido la suerte de reventar a México en un mundial, como el golf, de ganar el campeonato mundial en San Diego, California. Entonces, me dio como que una idea del potencial que tenía y sobre todo lo bonito que era el poder representar a México en un torno internacional, el poder viajar. Y dije, bueno, pues me quedo con el golf. Y tú fuiste de la Universidad de Arizona. Sí. ¿Por qué Arizona? Arizona estaba rankeada número uno en Estados Unidos como el deporte del golf. Tenía mucha ilusión de estar jugando de una manera competitiva fuerte, de estar también competiendo contra las mejores universidades para poder ganar. Pues esa madurez, ¿no? De saber ganar torneos, de estar viajando, entender cómo es la vida de un golfista. Tuve mucha suerte de ser becada por allá en la Universidad de Arizona, en Tucson. Y bueno, pues eso me llevó al profesionalismo. Tú llevaste a un presidente de la república a verte competir. Ah, sí. Y hablamos de Felipe Calderón. Sí. Porque tuviste un récord muy grande en Tres Marías. Sí. En Michoacán. Sí, tuve la suerte de recibir ese becadero con nuestro presidente. Es un recuerdo muy especial, algo muy bonito de mi carrera. ¿Qué sientes cuando un presidente de un país se para contigo y te dice, Lorena, yo te admiro? Porque así fue. Bueno, yo creo que más que nada hay que agradecerle mucho. En ese momento el golf estaba en una etapa de crecimiento muy importante. Hoy en día es un deporte que tiene muchos más aficionados. Justo en ese momento estaba apenas en el crecimiento y primero el haber apoyado al golf en nuestro país. Y bueno, que me acompañaran en la premiación ese día, en el hoy 18, que me entregaron ese reconocimiento de jugar al número del mundo. Fue algo muy especial, con una foto muy bonita. Y bueno, ahora es una historia que contamos con sus hijos, ¿no? Oye, por ejemplo, te agarras con las chinas. Yo siempre he dicho que la competencia no es entre mexicanos. Las coreanas. De repente empezabas a jugar contra las americanas, las coreanas y todo. Y hay quien dice que el campeón hace. No necesariamente se hace porque no hay otra Lorena Ochoa en México y creo, perdón a la Pasi y a todas las que están luchando y todo. Pero las veo muy lejos. No las veo ni cerca de lo que tú hiciste. ¿Por qué? ¿Con qué don naciste para el deporte? Es un don el hecho de tener la precisión, el hecho de la medición, el hecho de preparar, apuntar y disparar. Para un deporte que se ve fácil, pero que tiene un grado, un alto grado de complejidad, ¿tú puedes creer que vas a ver viva a otra Lorena Ochoa mexicana? No, no, pero esta es una pregunta muy difícil. A mí no me parece que no contestar eso. Y tampoco me gusta que comparen a las demás mexicanas o mexicanos con mi carrera. Cada persona, cada gente es un ser humano con diferentes habilidades, diferentes sueños, diferentes maneras de ver la vida. Lo están haciendo muy bien. Si ves el número de golfistas que tenemos de representantes en Estados Unidos, en universidades, en diferentes giras internacionales, o con la cantidad de golfistas que somos, es algo maravilloso. Vamos bien, simplemente hay que seguir apoyándolos, y esperándolos, y nos pueda dejar a ganar torneo. Bueno, estuvimos con la campeona del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.